Como parte de la tradición mexicana y católica durante el Día de la Candelaria a celebrarse cada 2 de febrero, los padrinos del Niño Dios en su primer año presentan la imagen ante la iglesia para su bendición ataviado con un ropón blanco y con los accesorios necesarios. Posteriormente lo pueden vestir de algún santo o oficio durante los próximos dos años del compadrasgo, para finalmente entregarlo en un nicho donde el propietario deberá corresponder con la repartición de tamales. Al respecto a las imágenes elaboradas en diferentes materiales desde los más pequeños en número 8 hasta los más grandes en número 60 y tamaño natural o de Belén, también requieren restaurarse. La restauración empieza desde lo que es el pulido, el limado, el pegado hasta la pintura y el acabado, que es ir dándole los tonos de la piel casi casi igual a la semejanza de la de nosotros. Desde acuerdo al daño que tenga, pero te puede llevar desde 10 minutos hasta 2 horas. Con anticipación acuden a la Casa del Niño Dios, todos los feligreses que requieren de sus imágenes religiosas, incluso las más antiguas, sean reparadas. Los materiales que se ocupan son lo que es pintura, lo que es el yeso cerámico y en el caso de la resina se ocupa resina o en el caso de la madera lo que es el acerrimolido con un resistor. Nosotros iniciamos en el mes de enero y tenemos en las primeras dos semanas un aproximado de unos 10 niños diarios. Ya acercándose la temporada, estamos hablando hasta 60, 70 niños diarios. De acuerdo al experto, la inversión para adquirir un Niñito Dios acostado o sentado y con accesorios fluctúa entre los 100 y 300 pesos dependiendo del tamaño y material. Indicó que fue pionero en realizar un traje con la imagen de la Virgen de Juquilas. Los más recurrentos es el Sagrado Corazón, el Niño de las Uvas, el Niño de la Abundancia, el de los Milagros, el Niño de San Juditas. Son de los más variados, pero hay de los olivos, el Divino Niño. Prácticamente este año lo sacamos, es el Niño de la Concepción, pero este año ahora sí que se le bordó la Virgen de Juquilita. No está permitido, no está dentro del rango, pero vamos, es la Virgen y ¿quién no cree en ella? Aparte de eso, que la Virgen de Juquilita es una de las más sagradas. Además reconoció que se debe de tratar con respeto a las imágenes y sus vestimentas porque representan la fe católica. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán. Gracias por ver el video.